Cinco de cada diez mexicanos cenen en familia para recibir el año nuevo. La mayoría lo hace con una cena en la que según los especialistas se gasta de mil quinientos a dos mil pesos. Un bacalao, unos romeritos, un caldo de camarón para el frío. Sale a ciento setenta, mira, viene sin hueso. Por su parte el kilo de romeritos cuesta veinte pesos, aunque los complementos para guisarlos no son nada baratos. El de camarón lo tenemos a ochenta, el almendrado lo tenemos a cien, o el apiñonado con almendras a ciento veinte. El casero está a setenta y dos y el poblano a ochenta. Algunas amas de casa recomiendan hacer un buen pozole porque resulta más económico. Pozole, como en doscientos cincuenta. El kilo de maciza está a cien pesos. ¿El pozole, como cuánto se gasta? No, fue hace unos trescientos pesos. El kilo de limón y cebolla para acompañar el pozole van a la baja después de los aumentos que tuvieron hasta del veinte por ciento. Pues ahorita compran más cebolla, limones, jitomate. Ahorita casi la mayoría no hacen pozole y ex cosa. Entonces, por ejemplo, el kilo de cebolla, ¿cuánto costaría? Dieciséis. ¿Y el de limón? Este, dieciocho. Algunos más se inclinarán por preparar platillos diferentes. Vamos a hacer jamón al horno. Hoy hay eso como más o menos, ¿cuánto me sale? Alrededor de unos cuatrocientos pesos. ¿Para cuántas personas sería? Pues sí, alcanza para un buen, como para unas diez, quince personas. Los economistas recomiendan elaborar una lista antes de salir de casa para evitar comprar en el mercado lo que no se requiere con el dinero que no se tiene. Irving Pineda, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.